El álgebra, la geometría y la teoría de números llevan a un grupo de estudiantes de secundaria a Colombia y Panamá para participar en dos Olimpiadas Internacionales de Matemática. Ellos se preparan para estas competencias de alto nivel con ayuda de la Universidad de Costa Rica, la UNED, el TEC y la Universidad Nacional en la Comisión de Olimpiadas Costarricenses de Matemática. Sí, al ser un proyecto en conjunto, los funcionarios de la UCR se encargan también de lo que es impartir lecciones a los estudiantes que participan en las Olimpiadas Internacionales, también se da capacitación a los profesores tutores que son profesores de secundaria y por supuesto lo que es la elaboración y calificación de los exámenes. Este año Costa Rica se trajo seis medallas y dos menciones honoríficas de competencias internacionales. Los jóvenes se enfrentarán a delegaciones de más de 100 países en una Olimpiada Mundial. Estamos recibiendo entrenamientos todos los días muy intensivos con nuestro profesor de delegación y con el tutor que es el que nos acompaña. Uno de los principales retos es la presión que uno tiene durante el examen y como área de la matemática la combinatoria más que todo. Me siento un poco ansiosa de estar tan cerca ya, tengo mucha esperanza de que nos vaya muy bien a todos, muy feliz. Para el mes de septiembre Costa Rica tendrá representación en la Olimpiada Iberoamericana en Panamá. Los sábados estudiamos en universidades públicas como en la UCR, en la mañana y en la tarde y estudiamos en nuestras casas. De hecho los exámenes son de cuatro horas y media, tres problemas y aún así hay veces que no nos alcanza para resolverlos todos. Son en particular cuatro áreas generales, las que serían álgebra, teoría de números, geometría y combinatoria. La Comisión de Olimpiadas promueve el estudio de la matemática desde hace 25 años.